¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Taren Crazy Talent para que sea más fácil comunicarnos por todos sitios y en el día de hoy os tengo una noticia, ¿vale? Una noticia de los últimos días que es bastante importante relacionada con el Call of Duty 2020, el nuevo Call of Duty Black Ops, Guerra Fría, Call of Duty Black Ops, Cold War, ¿de acuerdo? Y es que a lo largo de esta semana han habido diferentes movidas como el tema de la temporada 5 de Warzone hemos tenido actualizaciones para multijugador aparte de Warzone, hemos tenido algunas historias con el tema este de compraventa de empresas o que Estados Unidos, beta Tencent y la gente se ha preocupado porque Tencent es la responsable de Call of Duty móvil y muchas cosas raras, ¿vale? En definitiva gente, hay muchas cosas de las que hablar pero en el día de hoy quiero hablarte de lo principal con algo bastante importante y es el hecho del Call of Duty 2020, ¿de acuerdo? Hace un par de días, hoy 7 de Agosto, pues lo dicho, el día 5 de Agosto Activision dio un mensaje bastante curioso e importante a diversos streamers, influencers de la comunidad de Call of Duty, ¿de acuerdo? Esta gente recibió una caja literal, una caja con una notita que decía que no se podría abrir hasta el día 10 de Agosto Se supone que supuestamente ese día 10 de Agosto será cuando se vea por fin el reveal, el, no sé, la revelación de este Call of Duty 2020 pero todavía, como digo, es una incógnita que tiene esa caja dentro y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿De acuerdo? Porque para abrirse tiene que abrirse un candado, ¿vale? Con un código el cual recibirán dichos influencers, dichos creadores de contenido de la comunidad de Call of Duty el día 10 de Agosto, ¿vale? Pero bueno gente, aquí no acaba todo, es cierto que hoy os voy a hacer un vídeo, por así decirlo, corto pero es que no todos los días da para hacer un vídeo de 10-12 minutos, ¿vale? Hoy quiero ir al grano, quiero ir directo, es viernes Y lo dicho gente, aparte de esto, ¿de acuerdo? De esta pequeña revelación o esta caja tan extraña que no se sabe cuándo o cómo o de qué manera se podrá abrir o lo que sea, ¿vale? Dicho esto, peña, ahora ya sí tenemos que hablar del Call of Duty 2020, ¿de acuerdo? Tenemos una noticia por parte de dos estudios Primero de Treyarch y después de Raven Software ¿De acuerdo? Para el que no conozca a Treyarch son los responsables de Call of Duty Black Ops desde el principio Son unos artistas, hacen juegos multijugadores muy bestias, muy saturados, con muchos colorines y con un gameplay bastante, bastante espectacular Básicamente a lo que nos tienen acostumbrados los Black Ops, ¿vale? Por supuesto también la temática de zombies y todo esto, pues que bueno el modo este de creador de mapas que hubo en el Black Ops 3 y que hubo en el World of War y demás, ¿vale? El tema de los mods y todo esto empecé a pegar fortísimo con un montón de historias, ¿vale? Eso es Treyarch, ¿vale? Y Treyarch era en teoría la que se iba a encargar de este Call of Duty 2020 después de que a finales de 2019 tuviese problemas en Let's Hammer, ¿vale? Y saliesen por ahí un poco a tiros y salieron corriendo Dijeron que no podían afrontar el proyecto, no sé qué, no sé cuánto Y a fin de cuentas Activision puso a Treyarch con intención de sacar un Black Ops en este 2020 Y sí, van a sacar un Black Ops, pero aquí no acaba el asunto, ¿de acuerdo? La noticia viene de que ese mismo día que Treyarch hizo oficial el anuncio de que están trabajando en este Call of Duty 2020 Raven Software, los del Cuervo, los que se encargaron así a priori en los últimos tiempos de sacar el remaster de Call of Duty 4, ¿vale? Este remaster que hubo que fue bastante chulo porque se veía bastante bien y estaba genial, ¿vale? Pues bueno, gente, Raven también son los que se encargan de alguna que otra cosa con Warzone, etcétera, etcétera, etcétera Que ya sabéis que Warzone va a ir un poco en paralelo, es una marca propia No tiene nada que ver con los otros Call of Duty, con la saga en general Sí que tiene que ver, obviamente, porque cada año va a cambiar la temática acorde al Call of Duty que vaya tocando De hecho, ahora mismo tenemos la temática Modern Warfare y al año que viene tendremos la temática Black Ops, etcétera Vale, pero a lo que me refiero, que eso no lo hace un estudio cada año y lo va modificando de ese estudio según toque No, Warzone lo lleva Raven y lo llevan otros grupitos así más pequeñitos ¿Vale? Pero en definitiva, Raven es eso Es un equipo que se encarga de hacer desarrollos paralelos a la saga principal de Call of Duty ya sea Black Ops, ya sea Infinite, ya sea todo lo que toque ¿Vale? Modern Warfare o lo que sea, ¿vale? Dicho esto, gente, entonces ¿cuál es la noticia realmente? Pues si acaso te has mareado un poco con toda la información que te he dado así en plan rápido te lo resumo en una frase, ¿de acuerdo? El Call of Duty 2020 no se está desarrollando solo con Treyarch sino que es una colaboración entre Treyarch y Raven y tú dirás, Talent, vale, esto es algo nuevo, es algo que ya ha pasado es algo común, es normal, es anormal, pasa algo y te tengo que decir que es anormal las cosas como son Te lo explico de una manera súper simple, ¿de acuerdo? Los Call of Duty, a pesar de que salen cada año se tarda entre 2 y 3 años en hacerse Hasta la fecha se ha alcanzado el límite de 3 años para entregarte un nuevo Call of Duty de según el tipo ¿Vale? Me explico, este año ha tocado Modern Warfare al año siguiente iba a tocar un Infinite, lo que sea desarrollado por Sledgehammer y Black Ops 5, entre comillas, debería haber llegado en 2021 después volvemos otra vez a un Modern Warfare después volvemos con un Infinite de Sledgehammer después venimos con Treyarch y otra vez empezamos con Infinity Ward otra vez el Sledgehammer otra vez Sledgehammer, otra vez Sledgehammer y demás ¿vale? Es como que Sledgehammer presenta un Black Ops al siguiente le toca Infinite al siguiente le toca Sledgehammer y al siguiente ya le vuelve a tocar a los 3 años otra vez a Treyarch de entregar otro Black Ops ¿A qué me refiero con esto? Que de normal los estudios Treyarch, Infinity Ward y Sledgehammer se dedicaban a hacer un Black Ops, o sea, un Call of Duty cada 3 años y la gente lo va recibiendo año tras año ¿Vale? Se van turnando ¿Vale? Pero lo hacían por sí solos Raven, la verdad, que alguna vez ha colaborado o ha ayudado o lo que sea sí, es cierto, pero nunca se le ha incluido en el paquete de este Call of Duty viene de estos dos estudios no sé si me estoy explicando Raven estaba siempre a la sombra y el reconocimiento se lo llevaba el estudio grande ahora van a tener reconocimiento y me imagino que será porque han trabajado mucho ya no solamente en la sombra como un segundo equipo de apoyo no, habrán trabajado mucho ¿y esto qué implica? pues que vamos a recibir un Black Ops que no es 100% Black Ops de Treyarch sino que a lo mejor va a tener un 70% de Treyarch y un 30% de Raven o viceversa o va a tener mucho más de Raven que de Treyarch porque recordad que a este juego le pertenecía el Leshammer y fue Treyarch la que entró a base de billete por parte de Activision para que fuesen ellos los que rematasen el trabajo está siendo todo un poco turbio no nos vamos a engañar está siendo rarillo, rarete pero bueno, esta es la noticia gente que por primera vez vamos a tener un Call of Duty desarrollado por dos estudios en paralelo y en colaboración armoniosa y esperemos que sea armoniosa y se hayan entendido bien para que el juego sea completo no sé si me esté explicando yo a un Black Ops lo que le pido es un pedazo de multijugador con mapas de tres líneas cortos, pequeños y con muchísima acción y adrenalina y por supuesto le pido unos zombies que flipa pero unos zombies de pies a la cabeza o sea, los zombies del Black Ops eso es un must eso es un sí o sí se tiene que jugar eso es impepinable con un huevo de mapas y un huevo de historias easter egg y movidas raras eso le pido a un Black Ops si nos dan eso pues bienvenido sea Raven y bienvenido sea quien sea si el juego está completo se disfruta ahora, que el juego esté a trozos o que le falte algo o que alguna parte de Warzone multijugador, campaña o zombies flaquee y sea un fracaso pues no se sabe la verdad y habrá que esperar a que salga el Call of Duty porque en verdad pues hasta que no salga pues tampoco vamos a poder aquí saber exactamente qué pasa, ¿vale? pero bueno gente esa es la noticia por otra parte hoy ha empezado un fin de semana de puntos dobles para Warzone y multijugador pero además si tienes el Warzone vas a poder jugar a estos mapas multijugador completamente gratuitos es un fin de semana de acceso gratuito al multijugador dicho esto me despido muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana un saludo muy fuerte de Grax